En un hecho que ha llamado la atención de las autoridades, la policía informó que microtraficantes están importando materiales desde la China. En allanamiento realizado, se pudo comprobar que los vendedores de marihuana y bazuco están trayendo el papel de cigarrillo desde el país asiático. Queda en evidencia cómo estas organizaciones traen papel de cigarrillo directamente desde China para preparar estas dosis que van a ser posteriormente comercializadas en las calles. En los operativos fueron detenidas 17 personas y se investiga las rutas utilizadas para traer el material desde la China. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad.